¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este avance informativo con lo más relevante del mundo deportivo. Con 46 goles, Javier Hernández igualó Jared Burgetti como máximo anotador de la selección mexicana al marcar el primer tanto con el que el Tri derrotó 2x0 a Costa Rica para adueñarse en solitario de la cima del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. Mañana martes, en la cuarta fecha de la eliminatoria, el combinado dirigido por Juan Carlos Osorio visitará en Puerto España a Trinidad y Tobago, que ya consiguió sus primeros puntos tras vencer por la mínima a Panamá. En la quinta fecha de la eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, Francia se consolidó como líder del Grupo A al vencer a domicilio 3x1 a Luxemburgo. La segunda posición pertenece a Suecia que goleó en casa 4x0 a Bielorrusia y Holanda agravó su crisis al tropezar en su visita a Bulgaria 2x0. En el batallón B, Suiza se mantiene en la cima con números perfectos tras vencer a Letonia por la mínima. En la segunda posición se encuentra Portugal que le pegó 3x0 a Hungría con doblete de Cristiano Ronaldo. En el sector C, Alemania también hiló su quinta victoria consecutiva con apabullante 4x1 sobre Azerbaiyán, cuando estamos justo a la mitad del camino a Rusia. La delegación mexicana que nos representó en la cuarta edición de los Juegos Juveniles para Panamericano Sao Paulo 2017 finalizó con una cosecha total de 73 metales, de los cuales 22 fueron de oro, 29 platas y 22 de tercer lugar. Gracias por estar con nosotros. Recuerde seguir sintonizando México al Día para tener la información de todo lo que sucede al momento con los deportes. ¡Gracias!